Seguimos con este homenaje. Bueno, y vamos con este homenaje también para nuestro amigo Dani Parra, el doctor de Alá, el hijo de Aníbal Parra, quien es... El hijo de Aníbal Parra, nuestro amigo, sobrino de Reinaldo Parra, quien dirige acá en este momento la emisora Caracol. Le vamos a interpretar esta canción de autoría de Aníbal Parra, esperando mi turno, con todo el amor del mundo. ¿Quién iba a creer que nos pasaría cantarla por alguien de la misma familia? Dios los bendiga. Familia Parra, estamos con ustedes. La cabeza. ¿Cuál es el nombre? ¡Solver! 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 Y con tu error, los espíritus que siempre creen de muerte Y con tu amor, las voces nuevas, y sin tu amor, es tu vientre y fuese Y con tu amor, las voces de la vida, y con tu amor Y con tu amor, y con tu amor, y con tu amor Y con tu amor, y con tu amor Y con tu amor, y con tu amor ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por acompañarnos en este momentico. Dios los bendiga. Muchas gracias, muchachos.